Son parte fundamental de todos los barrios, ya que sacan de apuro, sobre todo los feriados, ya que por ser irrenunciable el comercio se encuentra cerrado. Este domingo, almacenes ubicados en diversos sectores de Punta Arenas atendieron público. Sus dueños hicieron un positivo balance respecto de las ventas. Hoy día vamos a tener en horario continuado hasta las una de la mañana, que es el horario permitido que tenemos nosotros. Las expectativas van a ser siempre las mejores. Esperamos que el público se acerque, tenemos nuestras buenas promociones y bueno, la atención y la calidad de atención también es buenísima. Tú me señalabas que ayer igual estuvieron atendiendo esta tarde. ¿Cómo estuvieron las ventas? Bastante buenas. Bueno, nosotros partimos hace muy poco. Como decíamos, nuestras expectativas eran buenas, pero fueron mejores. Bueno, ayer abrí, atendí casi toda la noche, hasta como las 3 de la mañana. Después, bueno, lógico, antes de compartir con mi familia y los hijos. Así que después abrí un rato. ¿Cómo estuvieron las ventas anoche? Sí, es como fluido. No es como de otros años que era como más bueno, pero fluido, sí. ¿Hoy día también abrió sus puertas? ¿Por qué están cerrados? Sí, sí, lógico, sí. Igual un rato y después iré a cerrar un rato en la tarde y después abriré otra vez otro rato. Nosotros atendemos de las 9 de la mañana hasta las 10 y media de corrido. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes? Mira, a pesar de que el clima está medio feíto, igual ha habido harto movimiento. Entonces, pensando que la gente igual va a venir para el campo, igual ha habido harto movimiento. ¿Se busca las bebidas, el pan? Sí, nosotros igual tenemos carne, entonces la gente anda buscando el chorizo, la carnecita. Así que sí, ha estado bien movida, la verdad. Gracias a Dios, sí, ha estado bastante activa el movimiento. ¿Y mañana va a atender igual? Todos los días. ¿Los horarios si nos puede contar un poco? Sí, mañana va a ser de 9 de la mañana a 3 de la tarde, igual que el día de hoy, por ser feriado, pero normalmente estamos de 9 a 9 de la noche, sin cerrar. Otros establecimientos que pudieron funcionar durante la jornada fueron los restaurantes, establecimientos de entretenimiento, benzineras y farmacias, entre otros.